¡Ojo del público! ¡Bienvenida, Camila! Camila, que siempre ve cosas que nosotros no, cosas que no vimos, cosas que no conocemos, cosas que no sabemos. Exactamente, pero primero me dejas mandarle un saludito a mi sobrino Teo que está cumpliendo 12 años. No, de ninguna manera, no, porque aquí tenemos programas para toda la Argentina. Eso está reglamentado. Mirá si nos vamos a parar para mandar un saludo. Por favor, no, que es re fan de combate y los ama. Hable con su jefe, no es materia que yo pueda decidir. No, bueno, pero te cuento lo que fuimos a investigar ayer. Pero ¿viste esas habilidades raras que uno tiene que no sabe para qué las tenés? Sí, sí. Bueno, las tenés para que salgan en tele y hagas divertir un ratito. No está mal, ¿qué saben hacer nuestros participantes que no sabemos esto? A ver. Gonza, ¿tenés alguna habilidad extraña además de tocarte demasiado el pelo y que no se te engrase? Muy buena. Sí, caerme al agua y no despeinarme. Soy la persona, te lo aseguro, en el mundo que sueña cosas más raras. Que era el primo de Ricky Martin y Ricky Martin venía a Herli, por ejemplo. Hilo invisible. Otro hilo. Mirá. Ah, no, mirá, te re quebrás el dedo. Bueno, soy medio flexible en general. Hago una excelente cara de mono. Absolutamente ninguna. Ninguna, algo, no sé, no te sabés tocar la nariz o la lengua. No, te juro que no hay nada. Es muy buena. Desde chiquita estoy tratando de averiguar si es mono tití, mono chimpancé. No. ¿No? No hay habilidad extraña, nada. No mueves pecho, o sea, algo... Bueno, eso es habilidad, ¿se movieron? Un poco... Te descolocás algo de... Soy muy buena en el piedra, papel o tijera. ¿Eso cuento? ¿Vale? Dale. Dale. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! A la primera le dales. Cuántas habilidades, ¿eh? Cuántas habilidades especial. Y tengo algo...